Meizu, una marca de móviles de China conocida por modelos como el MX6 y el M3 Note que cuesta unos 200 dólares, sitúa a los medios en Mobile World Congress en Barcelona para anunciar lo que ellos llaman un avance tecnológico móvil que desafía a Samsung y a Apple y allá fuimos. Se trata del Super M Charge, un sistema inventado por Meizu que promete cargar una batería o pila de capacidad promedio de un smartphone promedio, 3000 mAh en tan solo 20 minutos, 5 y media veces más rápido que lo actual y sin riesgo de sobrecalentamiento. Esto lo logra mediante una combinación de tecnologías que residen en el cargador, que integra un circuito especial para manejar el flujo de electricidad y aumentar la eficiencia, la batería o pila que está hecha de una nueva celda electroquímica capaz de recibir flujo eléctrico de más de cuatro veces de lo normal, manteniendo más un 80% de su carga luego de estar funcionando por más de dos años y hasta el cable, que es capaz de manejar tres veces más corriente eléctrica. Meizu asegura que todos los componentes son seguros y que ha puesto en función varios métodos de seguridad que incluyen sistemas de monitoreo de voltaje y medidas de protección de 10 niveles. Ellos estarán lanzando esta nueva tecnología en sus próximos móviles durante la primera mitad de 2017 y no estará disponible en productos de otras marcas.